Solo, 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 solo. Mira esto, solo, 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 solo. Y me crié solo, lo crashes solo. Solo, lo capeo solo Y lo mato solo Te subí los vidrios y te pasé en rolo Pero un chivato pariguayo Si me dio el olor de lo que enrola Palomón, solo El yo, holo El uno, el Paco, Paco Mendoza Como que no te salude bro Como que no te salude Tú sabes que esta loca es la de nosotros Lo que sabemos del hip hop Aquí en Bonich y fuera de la frontera Más casi allá El uno, el uno